¡Hola, hola mis corazones! ¿Cómo están? Bienvenidas al vlog de hoy. Recién les voy a ir empezando el vlog y me acabo de acordar de que no me despedí del otro, así que voy a despedirme del otro y regreso acá. Ok, ahora sí que me despedí, puedo empezar el vlog bien. ¿Cómo están mis corazones? Ya es tarde, son como las 3 de la tarde creo. Y yo recién me pude bañar, si ven, 2 y 46. Y durante toda la mañana pasé simplemente jugando con Alice, arreglando un poco afuera. Y ahorita que se durmió aproveché para bañarme, que es lo más rico que se siente. Bañarse sin distracciones. Creo que vamos a salir un ratito para terminar de hacer unas cosillas que necesitamos para el cumple de Ali. Mami le acaba de hacer el traje con el que va a hacer su smash cake y estoy enamorada. Yo les mostré el hawaiano que yo le había comprado, pero a mami que no, eso se ve muy simple, tenemos que hacerlo mejor. Y ya saben cómo es mi mami, ella que se inventa todo y le salen las cosas hermosas. Entonces ahorita me lo enseñó y el domingo se los mostraré. Le quedó espectacular, me encantó. Entonces, otra cosa que quería ir a verle, le compré unos zapatitos blancos, ahorita lo muestro para que vayan con el vestido. Y le quedaron grandes. Entonces quiero ver si es que voy a verle uno que les quede un poquito más pequeños, simplemente para que se ponga el domingo y esté segura. Y así un poco de cosas. Entonces dije, les voy a empezar el vlog, así sea un poquito tarde. Estoy fascinada con mi blusita del día de hoy. Es de la compra que hice de Red Dress. Es un poco corta, no sé si la puedan ver ahí bien, pero lo que me gusta es de que aunque los hombros son en bandeja de charol, cuando alzas los hombros no se mueve, que es el problema que yo tengo con varias de las camisetas que son así. Cubre lo suficientemente bajo. Estos shorts, no les he comentado, pero me los compré después de que me llegaron los otros. Son American Eagle y cuando me llegaron los otros jeans que les comenté, me compré estos y otro par porque me encantó el diseño y me gusta incluso cómo me quedan. Entonces dije, no voy a comprar otros dos, aprovechando que estaban todavía en oferta. Espero que todavía estén en oferta. Yo les dejo el enlace. Compré los denim que ya tengo, que les mostré en el primer vlog. Estos blancos y unos con tiritas azules. Los primeros que me compré son más stretchy. Estos sí son más denim, quedan un poquito más apretados, pero no me molestan. No está en el punto en el que me siento como que estoy saliéndome de los jeans. Y no sé, me encantó cómo quedó con la blusita que estoy enamorada. Me encantó el color, me encantó el diseño y estaba en oferta. No lo he visto todavía, pero si es que tengo oferta, les dejo el enlace. Ok, mami me está ayudando con Alice, así que voy a ir a ver ahorita a Alice para ver cuál es el plan. Si es que salimos ahorita mismo, o si es que le damos de comer, o qué mismo hacemos. Pero sí, bienvenidas al vlog de hoy. ¡Albert! ¡Hola, mamón! ¿Qué estabas haciendo con la abuelita? ¿Esa abuelita qué te está dando de comer, chico? ¡Hola, Gucci! Me voy, mamá. Bye. Yo quiero ir a ver mi muñeca. La bebé creo que está arriba, Alice. ¿Dónde dejaste a la bebé? ¿No sabes? ¿No te acuerdas? Vamos a buscar a la bebé. Ok, mami, Dios le pague. ¡Mira, aquí está! Sí, la encontré. No la veías porque estaba en el mesón. Sí, esa mami la puso demasiado alta. ¡Ay, qué emoción ver a mi muñeca! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde vas? ¿Quieres que te ayude a ponerle en el carro? ¿Puedes decir help? Help. Help. Muy bien. Hay ciertas palabras que le ha enseñado a Alice en inglés en lugar de español. Las únicas son fit first, help y up. Simplemente porque son mucho más fácil de decirlas en inglés que en español. A ver, help. La mami te ayuda. Pero de ahí yo le hablo cien por ciento en español a ella. ¡Ali! ¡Ali! ¿Sí? ¿Quién dice Ali? La abuelita. Sí, la bebé. ¿Quieres llevarla a la bebé donde la abuelita? A ver, la mami te ayuda. Help. Help. Muy bien. Empuja, empuja. Sí, sí está bien la bebé. No le pasó nada. ¿Quieres darle un besito? A ver. Ya, ahí. Ay, qué rico besito para la bebé. ¿Qué? Vamos a comer. Esto me pasa por empezar a bloguear a las tres de la tarde. Ahora ya no tengo absolutamente nada. Pero pensaba mostrarles un poquito. Ok, primero. No me sequé el cabello. Dejé que se seque natural. Y es increíble cómo cambiar el shampoo ayuda tanto. Estoy utilizando ahora uno que se supone es todo natural. Incluso se supone que lo podrías usar todos los días. Y no te dañe el cabello. No lo he tratado porque me ha costado bastante llegar a este punto en el que puedo lavármelo solamente dos veces a la semana y que no se vea extremadamente sucio. Entonces les estoy haciendo un video, como les dije antes, con todos los productos que uso. Porque si me hago una mascarilla durante el mes y a veces cuando se daña un aguacate me lo pongo encima. Literalmente se ve un aguacate dañado en la cocina. En lugar de botarlo, lo aplasto y pacate. Entonces, quiero asegurarme de que tengo todos los productos que utilizo para mostrarles. Pero en realidad que estoy súper contenta con mi cabello últimamente. Otra cosa también que estoy usando, que por eso es de que quiero hacerles el video, es un masajeador. Que se supone de que ayuda con el crecimiento del cabello. Puede ver si es que tengo fotos en las que se ve diferencia. Porque todas mis hermanas y mi mamá me dicen de que son mis ideas. Que yo nunca fui calva. Pero a mí se me hace que aquí se me estaba saliendo como que una calvicie por ahí. Y se me hace de que ahora está menos. Fuimos a comprarle las cosas de Liam. Ahorita se las muestro. Alice acaba de quedarse dormida. Y está en su cuna. Y quería indicarles más o menos cómo organice esto. Por si quieren tener ideas. Este es del área de jugar de Alice. A ver, les muestro desde acá. Esta mesa debería estar en la mitad. Siempre la muevo cuando Alice está aquí. Porque me da miedo. Entonces, este es mi súper gate. Se podría decir la puerta para que Alice no pase las escaleras. Por el momento funciona. Porque Alice no descubre todavía que si se sube puede cruzar. O si se va por abajo. Entonces ella lo ve y ya no tiene... Ya no se va. Ya ordené unas. Pero me tocó pedir las custom. Porque como está este palo aquí. Yo la que ya había ordenado es de pared a pared. O sea, sería para estar ahí. Entonces no me funcionó. Me tocó ordenar una que se pueda poner con el palo. Y no quiero meterles hueco a mis papis en estas cosas. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Ojalá me dé por lo menos unas semanitas a Alice. Antes de que se dé cuenta cómo salir de ahí. Y pues hasta ahí llegamos. Entonces, aquí es donde ella tiene su mesa. Generalmente hago de que aquí lea sus libros. O simplemente lo utilizamos cuando comemos un snack o algo acá arriba. No los utilizo todavía porque estas son altas todavía. Ella necesita ayuda montándose y bajándose. Entonces, lo utilizamos muy de vez en cuando. Pero este es del área de Alice. Esto de aquí eventualmente va a desaparecer. Y yo creo que estamos ya muy cerca a que desaparezca. Porque son cosas que ella usaba cuando era bebé. Este todavía le gusta. Y hay veces que sí se mete y salta. O ella simplemente juega con las cosas de aquí afuera. Pero ya no lo utiliza. Estos peluches sí le encantan. Esta es la cosita en donde yo la ponía cuando estaba de bebé. Y a ella le gusta jugar. Es con los chiquitos estos. Entonces, también por eso se la he dejado. Pero creo que ya la voy a guardar para mis hermanos. Es de Pottery Barn. Entonces, este... Esto, todo esto se puede quitar. Y puedes lavarla. Entonces, este... No sé. Eso ya se ve. Esto es con lo que yo hago ejercicio. Cuando hago peces de aquí en la mañana. Esta acuérdense que ella tenía desde que tiene tres meses. Porque a los tres o cuatro meses fue que ya la empezamos a sentar. Y esta nos ayudó muchísimo. Servía para comer. Y para que ella juegue ahí. Yo creo que por eso es de que ella... Este... Como que... Ahí está. Eso es así. Exacto. Como que se presentó desde temprano. A los cinco meses ella ya podía sentarse sola. Entonces... Pero este ya no entra tampoco. Pero... Again. Le gusta jugar con las cositas de ahí. Por eso es de que sigue aquí. Este sí es nuevo. Y es súper chévere. Se da la vuelta. A ella le gustan bastante lo de los caballos. Cada vez que le hago el sonido y que... Tan, 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 tan. Se ríe mucho. Entonces este se mueve. Prepean las luces. Y... Y se mueve de arriba para abajo y para los lados. Entonces este sí es nuevo. Cuando veo que se aburre con los juguetes de allá. Se lo traigo acá. Este de aquí lo voy a vender porque jamás lo usé. O sea, si lo habré usado unas dos o tres veces es mucho. Es especialmente para el stage de Newborns. Cuando están súper chiquitos. Y al principio sí lo estaba utilizando. Estas pelotitas van aquí. Hay más por ahí pero Alice juega con ellas. Al principio lo estaba utilizando full. Hacía que ella duerme ahí y demás. Pero incluso hay un blog de Caro que la tiene cuando ella estaba. Pero pasó lo que pasó. Y yo me volví obsesionada con Alice. Y no la ponía en el piso para nada. A mí en la mecedora. Siempre la tenía conmigo. Entonces este... No veo a mis hermanos usando esto. Entonces tal vez sí la venda. Este de aquí todavía le encanta. Le fascina y tiene todos los números. Y hace sonidos, los colores y demás. Estas son solo colchitas que yo tengo aquí para cuando nos da frío. Esta cosa la utilicé igual. Dos o tres veces pasó lo que pasó. Y ya no la utilicé más nunca. Y lo que no me gusta mucho de esta. Es de que esta sí tienes que comprar otra más grande. O sea, esta no crece con el bebé. Esta si es que quisiera yo usarla ahorita con Alice. Tengo que comprar otra más grande. Que... A mí lo que me gustó la idea de esta. Es para ponerla en mi cama. O sea, ponerla en mi cama y que ella duerma ahí. Llega y resulta de que no es para co-sleeper. O sea, no te lo recomiendo ponerle en la cama. Entonces yo era como que... Ok, entonces ¿para qué lo compro? O sea, yo lo que quiero es de que la bebé esté aquí para poderla poner en la cama. Y yo no voltearme encima cuando ella estaba tan chiquita. Pero se supone que no debes usarlo así. Entonces, no sé. Si volviérate a ver el bebé, este es uno de los que no compraría. Y este sí me sirvió hasta el último. Este sí se los recomiendo porque... Y este sí lo voy a guardar para mis hermanos. Se mueve. Tiene diferentes niveles. Y como pueden ver, va... Vueltea... Rebota. De arriba para abajo. Este sí me encantó. Esto lo teníamos con Alice encima de la cama. Y demás. Y de la cama, perdón. De la mesa cuando nosotros comíamos. Y ella se quedaba ahí. Y le... Y le gustaba. Ok. Entonces... Aquí... Ese caballito también le gusta. Como les digo, a ella le gusta todo lo que sea como jinetes. En este mueble le puse ahí abajo todos sus libros. Generalmente yo le digo... Y que a Alice tráeme un libro. Y ella lo trae. Aquí está la cocinita que recién les mostré. En esta de aquí tiene lo que son peluches. Y esos dos juguetes que son de... De stack. De poner uno encima del otro. Aquí tiene sus colchas. Su delantal. Y juguetes grandes. Que son los tres básicamente que tiene. Y este que simplemente es su bolsita. Mejor pongámosla acá. Ok. Aquí tiene lo que son rompecabezas. Este tal vez debería ir abajo. Pero... Entra mejor ahí. Estos son rompecabezas. Y estos son rompecabezas del abecedario. Y su pelotita. Esta porque... Que les mostré. Que es para cortar los vegetales. Se la dejé aquí arriba porque es muy grande para entrar. Esta es parte de este set. Va con ese. Es para que corte. Para que juegue a cortar los vegetales. Estos son todos sus chupis. Aquí los tiene y los ha puesto ahí. ¿Dónde podríamos poner esto? Creo que acá. Entonces ahí tiene su cocinita. Todos sus juguetes entran ahí. Entonces eso me gusta. Full de esta cocinita. Y en estas canastas. Aquí atrás. Le puse aquí. En estas hay. Todo lo que son teeters. O sea todo lo que ella puede masticar. Y chinescos. Entonces todo eso está en esta. Este simplemente es su cartera. Que a ella le gusta andar por ahí. Y esos son juguetes grandes. Entonces son ese tambor. Esta es una granja. Y eso es el que tiene que si aplasta. Dar la vuelta y así. Para que salgan los juguetitos. Quiero todavía comprarle una canasta grande. Para que todo esto entre simplemente aquí. Y que no se vea así. Entonces. Entonces creo que eso haré siguiente. Porque no me gusta como se ve esto aquí así. Entonces tal vez compre simplemente una canasta grande. Para poderla meter todos ahí. Porque igual cuando ella quiere algo. Viene, rebusca, saca y vámonos. Entonces no es de que necesita. Que estén separados. Esta cosa también no sé si les he mostrado. La tengo ahí. Creo que ya la voy a guardar. Es del pack and play que tenía ya antes. Este. Que lo amo. Y me encanta. Porque. Como ven. Es súper fácil de doblar. Lo puedes llevar a cualquier lado. Y es súper espacioso. Entonces. Además de que cuesta la mitad de lo que cuestan otros pack and play. Que son de las marcas que todas las mamás conocen. Creo que estoy hablando mucho de los bebés. Así que perdón si es que son de las que me siguen aquí. Que no. Que no son mamás todavía. Gracias por estar aquí. Pero se me hace de que Alice ocupa tanto de mi vida. Que es lo que a veces más les puedo compartir. Ahorita ya está dormida. Como pueden ver. Esta cámara la pueden poner en cualquier lugar. La pueden poner en su iPad. En el teléfono. En cualquier lado. Incluso si es que le dan a la opción de que. Este el sonido. En el background. Cuando. Lo bloqueas. Puedes escuchar. Miren esa pantalla que asco. Ahorita la limpio. Entonces. Sí. Entonces. Yo a mí me gusta tenerla ahí. Para poderla ver. Mientras que trabajo. Entonces. En este momento. Me iba a poner. A trabajar. Una de las preguntas. Que más me hacen. Siempre. Es de que. Cómo logré que Alice duerma en su cuna. Ok. Las puse ahí. Porque se me hace de que vamos a hablar. Por un tiempo. Por lo menos que este vlog salga. Medio. Interesante. Otra vez. Pido mil disculpas. Si es que son de las que no tienen. Bebés. Y. Y están aquí. Me llegó este collar. De. Bubble Bar. Así. Me encanta. Estoy obsesionada con él. Pero apenas me llegó. Me lo puse. Entonces. Todavía tiene la etiqueta. Tengo que cortársela. Todas las mujeres de la familia. Nos compramos este. Bueno. Menos Em. Em no lo quiso comprar. Entonces. Vamos las cuatro. Por lo menos. Mis hermanas y mi mami. A ponérnoslo el domingo. Para la fiesta de Ali. Y el mío fue el último en llegar. Y ella tenía miedo de que no. No iba a llegar. Ok. Hablemos de. Cómo fue que logré que Alice. Duerma. Me encanta. Está bella. Duerma toda la noche. Que es una de las preguntas que más me hace. Ok. Para empezar. Alice. Viene durmiendo toda la noche. Desde que ella tiene siete semanas de nacida. Incluso cuando era bebé de días de nacida. Jamás se despertaba a comer. Yo tenía que despertarla cada cuatro horas. A darle de comer. Porque eso es lo que obviamente todo el mundo te recomienda. Cuando fuimos a su segundo chequeo. A las dos semanas de nacida. La pediatra me dijo. Ya puso su peso de regreso. Y hasta más. Ya no te preocupes en despertarla. Para comer. Entonces. Ella dormía de largo. Y yo me despertaba. Porque yo me sentía demasiado full. Y necesitaba que ella coma. Entonces. Hice eso. Hasta las siete semanas de nacida. A las siete semanas. Alice durmió. Toda la noche. Claro que ella dormía en un basenet. En mi cama. Al lado mío. Entonces. Jamás fue de que. Nos separamos. Ella estuvo así. A los cuatro ish meses. Después de que la pediatra me dijo. Como que ella puede ir a su cuna. Sin problema. Traté. Traté como por. Dos semanas. Y yo le extrañaba demasiado. Alice durmió demasiado bien. Que ese era el tiempo que Caro todavía estaba viviendo conmigo. Y Caro me decía. Como que deja a Ale ahí. Como que ella está bien. Y yo empecé a dormir súper mal. Entonces. Este. Yo era preocupada. Viendo como que está respirando. Que está pasando. Y. 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 Ya les digo. Les hice dos semanas. Y yo le dije. Claro. Como que. No. No puedo hacer esto. Me la traje otra vez para mi cama. Así fue. Entonces. Ella durmió en mi cama. Al lado mío. Hasta que cumplió los nueve meses. Justo regresamos del viaje de Charleston. Cuando pasó todo esto de COVID y demás. Y ella cumplió nueve meses. Aquí. Y. Y yo dije. Como que. Ok. Yo la extraño. Yo la adoro. Yo me encanta estar con ella. Y así como hay muchísimas de ustedes que me han dicho. Lo mejor es dormir con tu bebé. Yo lo hice hasta los seis años. Yo lo hice hasta los cinco años. No te separes de ella. Ella te necesita. Yo entiendo todo eso. Y 100% de acuerdo con ustedes. Pero. Creo que cada mamá tiene un estilo distinto. Y por más de que yo quisiera estar con Alice aquí. Se me hace injusto. Porque esta es mi área de trabajo. Aquí es donde yo trabajo. Y muchísimas veces ya Alice más grandecita. Se despertaba. No de despertarse. Pero estaba como que inquieta. Me venía a la computadora. Y quería jugar. Quería venirse a lanzar aquí. Entonces a mí se me hace de que yo soy injusta. Y que no la dejo descansar bien. Porque me pongo a hablar con ustedes. O estoy con el tic 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 de la computadora. O cualquier otra cosa. Y se me hace que ella no estaba teniendo un buen descanso. Además de que en algún punto se me hace que ella tiene que ser independiente. Yo sé de que muchas se me han dicho y que cuando son más grandes incluso tú les arreglas del cuarto. Y ellos se sienten emocionados de ir a dormir. Y tiene muchísimo sentido. Simplemente que hablando con mi pediatra. Haciendo mi búsqueda y mi análisis y demás. Yo decidí que para mí y que para mi familia. Para mí y para mi bebé. Era mejor que ella duerma en su cuna. Entonces este video es para esas personas que me han preguntado cómo lo lograste. Porque Alice ya estaba súper acostumbrada. Primero, paciencia extrema. Por las primeras dos semanas Alice se despertaba y a llorar en la cuna. Se despertaba y a llorar en la cuna. Entonces, primero, la rutina es indispensable. Yo creo que la razón por la que Alice está durmiendo tan bien desde que nació. Es porque yo desde el hospital hice exactamente la misma rutina. Incluso al hospital me llevé una maquinita que hace sonido. Igual al que hace en el cuarto de ella. Y se lo ponía en la cuna que tenía en el hospital. Entonces, este... Desde saliendo de ahí. Después llegamos a la casa y hacíamos exactamente lo mismo todas las noches. Que es baño. Y yo incluso cuando le empiezo a duchar. Ella como que ya sabe y empieza como que a empezar a relajarse. Baño. La cambio de la pijama. La pijama siempre es nueva. Yo la cambio de pijama todas las noches. Limpia. No nueva de comprada, pero nueva de limpia. Entonces, es este pañal de noche. Que también lo uso desde los tres meses. Que es la talla que hay. Y eso es otra cosa. Yo con Alice jamás le cambié pañal durante la noche. En las noches le ponía su pañal limpio antes de sacarla de bañar. Y se quedaba ahí. Toda la noche. Entonces, este... A los tres meses empecé el pañal de noche. Este... Una blusita por debajo. Su pijama. Le seco el pelo. Oídos. Nariz. Ahora que se está lavando los dientes. Dos libros. Come. Y eso es todo. Entonces, yo creo que esa rutina ha venido desde muchísimo tiempo. Desde que nació, obviamente. Entonces, yo creo que eso ayuda. A los nueve meses cuando decidí cambiarla. Este... Otra cosa que yo creo que me ha ayudado bastante es Oreo. Ella anda tanto con Oreo que yo creo que cuando ella estaba ahí se siente segura. Y les voy a contar por qué creo que es con Oreo. Entonces, durante las dos primeras semanas se paraba en la cuna. Lloraba. Ajá. Yo iba al cuarto. La calmaba. No dejaba que llore. Iba al cuarto. La calmaba. Y cuando veía que se estaba quedando dormida otra vez. Otra vez la ponía en el cuarto. En su cuna. Hubieron veces que sí me la traje a mi cama. Porque o yo estaba muy cansada. O simplemente no quería lidiar con ponerla a ella de regreso. O con el hecho de que perdía tiempo. Porque cada vez que lloraba, yo me la traía a la cama. En la cama se quedaba dormida otra vez. Así. Mientras que en su cuarto me costaba. O sea, era yo en la silla. Y que Alice, no pasa nada. Estás bien. Tranquila. Entonces, este. Hasta que dije, no. O sea, ¿qué estoy haciendo? O la pongo en la cama o la pongo en la cuna. O sea, es una de dos. Entonces, de ahí empecé simplemente a dejarla más y más y más en la cuna. Hasta que logró quedarse toda la noche. Entonces, mi consejo es la rutina. Y cuando empezó a quedarse toda la noche. Ella, este. Se despertaba. Se daba cuenta dónde estaba. Buscaba a Oreo. Lo abrazaba. Y se vuelve a dormir. Entonces, yo creo que el hecho de que ella tiene ahí a Oreo. La hace sentir segura. Y la hace sentir como que, ok. Mientras que mi muñequito esté aquí. Pues, yo sé que yo estoy bien. Entonces, muchas veces. Como a la semana tres. Más o menos al mes. Ella se despertaba medio sonámbula. Agarraba su peluche y se voló a dormir. Y así es hasta ahora. Hasta ahora a ella le gusta su peluchito y agarra. Otra cosa que yo creo que ha ayudado bastante. Es de que le compré una colchita. De Copper Pearl. Son pesadas. No es pesada al punto de que la va a aplastar. Pero yo creo que la hace sentir como que yo la estoy abrazando todavía. Y es increíble. Porque la tela es súper suavita. No es de que tiene nada metido abajo para hacerla pesada. Es simplemente, yo creo que la textura de la. De la colcha. Que la hace sentir a ella como que más protegida. No sé si yo le hubiera puesto esa colcha a los cuatro meses. Porque era muy chiquita. No sabía darse la vuelta ni nada. Eso es otra cosa. Yo me aseguré con mi pediatra de que ella, Dios no quiera, tocó madera. Estaba, no podía respirar o alguna cosa. Que, que era lo que iba a pasar. Y mi pediatra me dijo. Ella al momento, ya a los nueve meses, Ali, Ali caminó a los nueve meses y medio. Entonces ella se dio la primera vuelta cuando tenía casi cuatro meses. Este, está gateando desde los seis meses. Entonces como que la pediatra me dijo. Ella está suficientemente fuerte. Que si es que ella no respira, va a ser bulla. Y tú lo vas a escuchar. Entonces, eso me ayudó muchísimo esa aseguranza. Y otra cosa. No van a dormir. Esas primeras dos semanas. O sea, yo nunca he tenido problemas durmiendo con Alice. Porque ella duerme perfecto. Y apenas ella empezó a dormir en su cuna. Fue que yo dejé de dormir. Porque me pasaba toda la noche pegada en la cámara. Viendo de que esté bien. Ahora ya como que tengo un poquito más de confianza. Veo que ella lo hace bien. Y ya pues estoy durmiendo mucho mejor. Pero esas dos semanas les prometo que no dormí. Así que no se sientan mal. Así que eso es lo que les pasa. Porque literal no dormí. Entonces, eso. Otra cosa que ayudó yo creo es la almohada. Ella en mi cama dormía con almohada. Entonces le compré una almohada chiquitica. Que es más, se la he compartido con varios de ustedes. Y muchos de ustedes me han dicho. Velo, la almohada es hermosa. Súper chiquita. Pero es suave y demás. Y lo que hice fue ponerle un poquito de mi perfume. En la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo. Perfume. La puse encima. Y yo no sé si es que eso también ayuda. Cada vez que se la lavo. Se la lavo con el mismo shampoo. Y con el mismo shampoo. Con el mismo detergente que lavo mis sábanas. Que es raro. Porque yo la ropa de ella la lavo con algo totalmente distinto. Pero yo dije. Ok. La almohada se la voy a lavar con la mía. Para ver cómo nos va. Es otra cosa. Esa almohada se la puede lavar. Entonces. Porque Alice. No sé si les pasa con sus bebés. Pero Alice suda bastante del cabello. Especialmente cuando duerme. Incluso durante el día. Entonces. Eso yo también creo que me ayudó. Otra cosa. Es de que la cuna. Tiene que ser un lugar donde ellos se sientan. A salvo. Por eso es de muchas de las veces que yo a Alice. No la obligo a tomar naps. En su. O siestas en su cuna. Porque me he dado cuenta. Que cada vez que la pongo en la cuna. Se despierta llorando. Durante los naps. Entonces. Yo creo que. Ella. Piensa que tiene que dormirse toda la noche. Y no quiere. No sé. Tal vez sean cosas mías. Pero lo que yo estaba. Cuando yo hacía mi. Mi research. Era de que decían. Ellos tienen que darse cuenta. Que la cuna es un lugar. Sano. Que es un lugar que ellos. Van a estar bien. Entonces. Si es que a ella no. No le gusta. Este. No. No la pongo ahí. Además de que pienso. De que eso también ayudó. A que ella diga. No. Si estoy en la cuna. Tengo que dormirme. Ya de largo. No es para un naps. Entonces. Yo los naps. Como ustedes saben. La hago tomarse en mi cama. O en mi sillón. Conmigo. O en la cama de mi mami. O en cualquier otro lado. Menos en la cuna. Sí muchachas. Yo creo que. Eso es lo que. Lo que me ha ayudado. Le doy de comer bien. O sea. Chupa bastante. Lo que hago es que le doy de comer. Una hora y media. Dos horas antes. La comida. Los sólidos. Y así en la noche. Ya. Se llena. Entonces. Este. Yo creo que también. Eso. Ha ayudado mucho. Así que. Esos son mis centavitos. En cómo. He hecho. Que Alice. Duerma durante la noche. Pero. Como todas sabemos. Cada bebé es totalmente distinto. Así que. Lo que le funciona a la mía. Tal vez le funcione a la tuya. He recibido. Cada vez. Me encanta leer sus mensajes. Porque me dicen. Y que. Velo. Esto me funcionó con mi bebé. O Velo. Yo traté. Y no me funcionó. Y. Hay cosas que nos funcionan ambas. Y hay cosas que no. Entonces. Sí. Hay. Mis. Dos centavos. Si es que. Quieren tratarlos. Voy a dejarles links. A los productos que. Que he utilizado. En los. En los enlaces. En la cajita de descripción. Pero. Yo. 100% y de corazón. Creo que lo que más me ayuda. Es la rutina. Es el hecho de que. Ella sabe. Estos son los pasos. Para yo ya. Irme a dormir. Ok. Voy a irles a indicar. Las cositas que le compré. Yo no sé si es que su país. Hacen esto. Cuando van a las fiestas de los niños. Nosotros. Este. Les llamábamos sorpresas. Eh. Son unas bolsitas. Que te dan con cositas adentro. Después de ir al cumpleaños. Obviamente. Yo pensaba hacerles unas bolsas. Aquí a todos los. Este. Hijos de. De mis amigos. Que iba a invitar. Pero el único niño que va a venir ahora es Liam. Entonces. Eh. Por eso fue de que quería ir a Target. A comprarle cositas. Este. Tengo tanto que hacer. Me encanta conversar con ustedes. Así que. Eh. Da lo mismo. Voy a hacerle un. Un sticker para el carrito. Este. Quiero terminarle el video del primer cumpleaños. Y. Y tengo que hacer eso de Liam. Así que. ¿Qué les parece? Es que vamos a ver. Porque lo dejé todo abajo. En el. En el cuarto donde. Estamos poniendo todas las cosas de Ali. Así que. Vamos a ver eso. Me llevo a Alice. Y. Ajá. Vamos a hacer eso. Estoy en el cuarto de huéspedes. Que es donde tenemos todo lo de Alice. Y estoy un poquito. Abrumada. Este cuarto da crepúsculo. Tal cual. Porque. Todas las cosas están aquí. Pero bueno. Ajá. Les voy a indicar rapidito. Eh. Compré este tanque. Porque hay unos globos que queremos hacerlos. Con helio. Entonces. Este. Uy. Este se supone que da para inflar 50 globos. Eh. Jamás lo he usado. Es súper popular. Lo he visto en full lugares. Así que vamos a ver. Cómo nos va. Con. Con eso. Pero. Ajá. Eso es parte de las cosas que. Que compré. A ver. Todo esto es de caro. Voy a dejar aquí las cosas. Pero ajá. Qué les parece si le vamos armando de una vez la bolsita. Le compré esta bolsita. Y aquí le voy a poner. Eh. Un signo que diga. Gracias por venir a mi fiesta. Entonces. Voy a ponerle esto. Estas son unas florcitas que compró mami. Para. Para la sala. Y yo me las he traído acá. Miren qué lindas. Voy a llevárselas a la sala. Para que las ponga. Compré tres de esas. Estas. Ok. Resulta. Que estas son. No. Estas son estas. Pero vamos a ponerse las de ahí. Todo esto es en el lado. Estos son uno de los snacks favoritos de Liam. Igual de Alice. Entonces va uno de estos. Estas aparentemente son unas galletas favoritas de Liam. Eh. El otro día fueron con mami a la yarda. Y dice que Liam se las come. Pero. Con un gusto. Entonces. Eh. Le compremos de esas. Esta camiseta. Que. Está grande. Súper grande. Pero miren lo bella. A ver. Déjenme ver si les puedo mostrar mejor. Ok. Miren. O sea. Es para tres años. Pero se me hace que la calidad está súper linda. Es parecida a una que tiene Gonzalo. Espero se pueda ver bien ahí. Tiene como un cuellito. Entonces. Este. Esto va parte de su. De su sorpresa. Estos. Que se supone son. Son. Cohetes. Dice que los lanzas en el agua. Y que. Como que. O sea. Se pasan. En el agua. O hacer una fiesta de piscina. Dije. Como que estos van a ser chéveres. Así que no sé. Ni siquiera sé cómo funcionan. Pero estaban en la sección de agua. Así que dije. Van. A ver. Esto va aquí. Ahí. Ok. Esta Alice. Tiene una. Y le encanta. Simplemente lanza burbujitas. Se me hace que a Liam también le va a encantar. Un carrito que hace sonidos. Miren. Él. Ya no hace sonidos. Será que se acabó la batería. Y aquí. Y aquí así. Así que. Eso también. Una. Una caja más grande de. Wafers. Y creo que eso es todo. Ah no. También había otro pescadito. A ver. Déjenme lo acomodo bien esto. Este. Que Low Kim. Estoy arrepintiendo de no haberle comprado uno también a Ali. Dicen que nadan. O sea. Que dice. Que si jalas la cuerda que está aquí. Este. Van. Entonces. Si le gusta a Liam. El día de la fiesta. Le he de comprar otro a Ali. Ok. Entonces ahí tenemos la bolsita de Liam. Que es para decirle. Gracias por haber venido. A mi fiesta. Ahorita le voy a poner el sellito ahí. Ah. Y miren lo que compré. Este terno de baño para Alice. Para. Para el 4 de julio. Miren esto. Por favor. Y ya va. Se van a morir. Una, dos y tres. Así que este. Y. Yo me compré un vestido. Que. Tengo que ponérmelo. Para que lo vean. Pero me gustó bastante el print. O sea. El estampado. La calidad está súper livianita. Y. Yo no sé ustedes. Pero yo durante el verano. Mientras menos ropa mejor. Porque. Yo siempre digo que soy una persona de invierno. Porque. Yo siempre digo de que. En el invierno. Me pongo dos chaquetas encima. Y estoy lista. Y no necesito nada más. En cambio en el invierno. En el verano. Puedo estar desnuda. Y. Voy a estar siempre caliente. Voy a estar con calor. Entonces. Este. Esta. Me gusta la tela. Súper delgadita. Y. Durante el verano. Como les digo. Yo. Mientras me ponga un vestido. Soy la mujer más feliz del mundo. Entonces. Cada vez que encuentro vestidos bonitos. Que no son tan calientes. Venganse conmigo. Dijo Karol. Karol siempre dice. Vente conmigo. Entonces. Sí. Me lo tengo que poner. Y les muestro. Porque creo que tengo que cortarle la parte de abajo. Porque es largo. Así que sí. Ok. Entonces voy a hacer. Voy a dejar esto. Y nos subimos a trabajar. El vestido que les acabo de mostrar. Miren el largo. Es perfecto. Me encanta que me lo puedo poner con heels. Pero si no. Me lo puedo poner con zapatos tenis. Y se me hace que queda bien. Está un poco flojo. Que no me molesta. Pero seguro. Si es que quiero hacerlo un poquito más. Me puedo poner un cinturón. Y ya forma un poquito más. Pero está hermoso. Me encantó. Lo que más me gustó. Es de que el largo está perfecto. O sea. Me puedo ponerlo con sandalias. Y queda súper bien. Este espejo no es el mejor para vernos. Porque esto me bloquea. Y me toca ponerme demasiado lejos. Pero es el único que tengo al momento. Se está tratando de bajar el video de la noche de hoy. Ale sigue dormidita. Y yo creo que aprovecho a despedirme. Porque si no después me olvido. Voy a lavarme la cara. Todavía tengo mil cosas que hacer del trabajo. Preparándonos para el cumpleaños de mi guarda. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? Yo creo que la emoción tampoco me deja dormir. Porque tengo tantas cosas que hacer. Preparándole para su día. Con Karo nos pasamos en el teléfono hablando. Pero casi todo el día es solamente de eso. Y es increíble. Porque solamente va a estar la familia. No es de que estamos invitando absolutamente a nadie. Somos solamente nosotros. Y aún así como que lo estamos haciendo lo más especial posible. Para que cuando Alice vea las fotos, vea el video. Diga. Wow. Que cumpleaños que tuve. Entonces. Que vea. Simplemente de que siempre fue querida. De que siempre es querida. De que siempre. La amamos con todo nuestro corazón. Eso es lo que queremos. Que ella vea y que tenga esas memorias. Porque. Muchas veces conversamos con Karo. De que es increíble. De que. Nosotros sí es verdad. Tenemos videos. Aquí y allá. De nosotros creciendo. Y que no. No tenemos algo como lo que Alice va a tener. Un día a día. Un día con su padrino. Un día conmigo. Un día con la abuelita. Y que mire. Que mira. Te despertabas. Y esto era lo que hacías. Y así pasábamos nuestros días. Y en algún momento ella lo va a poder ver. Y eso en realidad. Me emociona muchísimo. Y no sé. Y compartirles a ustedes también. Y que ella vea. Como que. Wow. Había personas que ni siquiera me conocían. Y me quieren tanto. He recibido tantos mensajes de ustedes. Diciéndome como que. Qué emocionadas que estamos por el cumplimiento. De nuestra sorrindad cibernética. Que ya queremos ver. Y yo siento el cariño. Y es increíble. Y no saben. Cuánto cuánto lo aprecio. Así que. Bueno. Antes de ponerme sentimental. Me despido. Nos vemos en el vlog de mañana. Espero. Así se acortó. O algo me dio. Más bien. Super X. Les haya gustado. Y. Sí. Nos vemos mañana. Un besito. Les quiero mis corazones. Bye. Chao. Chao. Chau. Chao. Chao. CC por Antarctica Films Argentina